Una, dos, tres, tres tristes tigres, sacaban un trigo en un trigo, en un T. Pablito Calvo, otra vez, uno, dos, tres. Tres tristes tigres, sacaban un trigo en un trigo. Más alto y todos juntos. Una, dos, tres, tres tristes tigres, sacaban el trigo en un trigo, en trigo, tragaban trigo. Tres tristes tigres, tigres, pablito Calvo. A ver, el que iban practicando Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito En la calva de un calvito, Pablito clavó un clavito Los tres juntos Tres juntos y que se oiga El de Pablito Una, dos, tres Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito En la calva de un calvito, Pablito clavó un clavito Eso es, bravo